... Jorge, amigos televidentes, la gente está que nos escribe, que les digamos a qué hora se va a ir la luz en su sector. Entonces aquí nos vamos a ayudar, para eso estamos de 11 a 14 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vía Daule, desde el kilómetro 22 hasta el kilómetro 19, el campo chino recinto, zafando Ciudad Santiago. Así es, desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, en la Ciudadela Kennedy Norte 2, Kennedy Norte 3, desde la avenida Miguel H. Alcibar y Guillermo Pareja Rolando. Kennedy Norte en su etapa 5, también en Progreso, en Centrópolis, Ciudadela Guayaquil, hasta las calles Miguel H. Alcibar y calle 2. Bueno, también de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Valle Alto, Costa Real, Oporto, Hacienda Soledad, Colegio C, Complejo de Ingenieros Industriales, Entrada, el Aerodromo, Camaroneras, Calmosa, Indami, Real Amar. Ahí está, Costa al Mar. Todo eso es vía a la costa, mi querido Jorge. Bien, vamos con otras noticias de inmediato. Vamos de nuevo con los horarios. Los apagones empezaron en ese día y los televidentes están que nos escriben y tenemos más para mantenerlos debidamente informados de las zonas, de los sectores donde están registrándose los apagones. Por ejemplo, de 11 a 14 horas en Mapasingue Oeste. Ahí está la cuarta, la quinta, la tercera, la sexta etapa. Mapasingue S, avenida tercera, cuarta, quinta, cooperativa, 16 de junio, Kimberly Clark. Asimismo, desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, calle Eloy Alfaro, desde General Gómez hasta Cuenca. Bueno, también tenemos otro más. De 11 a 2 de la tarde, 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, mucho lote 2, canchas municipales, cruza Pascuales por la calle Limoncocha, ¿verdad? Cooperativa Sat Bucarán, Unidos Venceremos. Bueno, hay un sinnúmero ahí de sectores, Pascuales, calle Montecristi, cooperativa Brisas Pascuales, 21 de noviembre, 2 de noviembre. En pie de lucha, Los Manguitos, Camino del Jordán, Asad Bucarán. Y desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, Parque Industrial Sauces, vía Daule, kilómetro 12, lotización Los Ranchos. También cooperativa 13 de septiembre, cooperativa 15 de septiembre, cooperativa 22 de septiembre. Urbanización, Colinas del Sol, Ecuasal, Templo Mormón. Y ya mismo, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, parte de la ciudad de la Tarazana, al norte de Guayaquil, Ciudadela Lafay, mucha atención, parte de la ciudad de la Kennedy, norte 2, Ciudadela Albatros. Asimismo, desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, calle Coronel, Portete, Febres Cordero, calle Noguchi, Argentina, centro sur de la ciudad, Gómez Rendón, calle Cacique Álvarez, General Gómez y Ayacucho. En ese mismo horario, Jorge, amigos televidentes, la cooperativa 24 de agosto, urbanización Río Guayas, Club Base Naval Norte, Santa Leonor, parte de la ciudad de la Lafay, tomen todas las precauciones del caso. Y finalmente, desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, en estos mismos horarios, las calles Chile, Argentina, Maldonado, Chimborazo, Francisco de Marcos y Huancavilca. Todo esto en el centro y centro sur de Guayaquil. Allí están los horarios para que ustedes no se confundan y sepan en qué momento, a qué hora del día les toca este corte a fin de precautelar la seguridad de sus electrodomésticos. Mira que la mayoría va a ser 9 de la mañana, 10, 11, hasta las 2 de la tarde. Las recomendaciones desenchufen los electrodomésticos para que no se le dañen y vea qué hace con los alimentos. Porque si no es Juana, es Chana, se le daña la refrigeradora o se le van a dañar los alimentos. Y entonces, ¿qué hacemos? Si se te dañan los alimentos, no tienes cómo comer, cómo servir los alimentos a la gente en tu casa. Y no solo eso. Y si se te dañan los electrodomésticos, Jorge, es peor porque sales gastando. Y no solo eso. Hace un momento vimos la nota de José Morales, las alternativas. Empezaron los apagones, señoras y señores. Los apagones, por favor, aquí vamos a leer porque ustedes nos están pidiendo y su palabra es la ley. De 8 a 11 de la mañana, cooperativa Flor de Bastión, bloque 1, Flor de Bastión 2, Flor de Bastión bloque 3. Bueno, también hay algunos de Flor de Bastión, el sector 2A, 2B, el 11, el sector de Yanet Oral. Todo eso es noroeste de Guayaquil, miren ustedes, noroeste de Guayaquil, todo lo que es Flor de Bastión, Yanet Oral, cooperativa Nueva Granada, 11 de agosto, bananero, tercera etapa, segunda etapa, reina del quinche, Juan Péndola, virgen de Montserrat, el sector Nueva Guayaquil. O sea, aquí les estamos dando los sectores del noroeste. Mucha atención, apunte, anote. Sí, también tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, calles Esmeraldas, Tulcán, Chambers, calle Colombia, Abel Castillo y Gómez Rendón. Asimismo, Ayacucho, Lorenzo de Galaycoa, la calle Rumichaca y Luque, para que tengan los datos, amigos televidentes. En 5 minutos se va la luz, ¿en dónde? En la calle Esmeraldas, Tulcán, Chambers, calle Colombia, Abel Castillo, Gómez Rendón. En 5 minutos se va la luz ahí, por favor, señores, tomen las precauciones de una vez, apaguen los electrodomésticos. Bien, son los horarios desde las 8 de la mañana hasta las 11 en punto, según lo que ha publicado allí, Senel. Vamos con más información. Siguen los apagones, queridos televidentes, mucha atención. Miren, en media hora se va la luz a las 8 en punto, en media hora, tienen tiempo todavía. Flor de Bastión, Flor de Bastión, Bloque 1A, Paraíso de la Flor, también allá más abajo. Tenemos, bueno, estamos viendo de que son algunos sectores del noroeste de Guayaquil. La cooperativa Janet Oral, Valerio Estacio, la primera y la quinta etapa. Ahí estamos viendo otro bloque, el 5 de Valerio Estacio. Flor de Bastión, Bloque 12, Tiguinza. Miren, estos son todos los sectores de Flor de Bastión, Nueva Guayaquil, etapa 2. Todo esto es el noroeste de Guayaquil, la gente que nos estaba escribiendo del sector, del distrito Nueva Prosperina. Mucha atención, tienen ya 29 minutos, 29 minutos se va la luz y se va a ir hasta las 11 de la mañana. Así que tomen todas las precauciones del caso. Las mamitas, las amas de casa, no van a tener tiempo para hacer muchas cosas. Así que aprovecha ahora. Bueno, podrán hacer el desayuno muy temprano. Quizás adelantar antes de las 8 de la mañana lo que van a preparar para el almuerzo. Así se altera la vida en el Ecuador hoy. Antes fue la pandemia, luego las extorsiones y las vacunas, ahora los apagones. Si es que todavía podría faltarle algo al Ecuador. Jorge, se va a acabar la plata porque si se le daña a la gente, los electrodomésticos, tú te imaginas lo que va a pasar, Dios mío. ¿Sabes qué? Mejor vámonos al corte. 7 de la mañana con 38 minutos, amigos televidentes. En breve, en breve, porque son 7 y 40 casi. Ya en 20 minutos se va la luz. ¿En dónde? De 8 a 11 de la mañana en el sector de Francisco Segura, desde la calle 11 hasta el estero Puerto Liza y hasta la calle 26, Jorge. Asimismo, en ese horario, Ciudadela Los Esteros, sur de Guayaquil, Cooperativa La Fragata, Santillito Rol 2, Guayaquil Independiente, Codien, 17 de septiembre, 2 de septiembre, Santiago de Guayaquil, etapas 1 y 2, Independiente, Viernes Santos 1, Estero Popular 2. En 20 minutos, 20 minutos se va la luz en la cooperativa 12 de mayo, 5 de diciembre, luz de América, vencer o morir. Dice 1 y 2, vencer o morir, etapa 1 y la etapa 2, fuerza de los pobres, 6 de noviembre, ahí está, vayadolid, el gran chaparral. Bien, asimismo, desde la calle D hasta el estero, en esa zona del sur de Guayaquil. En breve se va la luz en parte de Guayacanes, la etapa 2, sauces 4, brisas del norte, Juan Pablo I. Y desde las 8 de la mañana hasta las 11 en punto, Cobiem, Ciudadela, El Periodista, Luz del Guayas, Juanca Vilca, 28 de mayo, Jaime Toral, Esmeralda Libre, Comando Duro y Los Magníficos. Atención allí, donde están en el Comando Duro y Los Magníficos, también se les va la luz, desde las 8 de la mañana hasta las 11. Y a los amigos del suroeste de Guayaquil, que también nos estaban escribiendo, la calle 29 y la F, la subestación hasta la calle Francisco Segura y la 29, todo lo que es el hospital Guayaquil, los alrededores desde la calle Oriente, 26 y 29 hasta la calle 25 y Oriente. Ahí está, tome las precauciones también en el sector Parra, la calle Parra. Trinipuerto, Monseñor Leonidas Proaño, 4 de septiembre, 6 de noviembre, Costa de Marfil, Independencia 1, Luchar y Vencer, 12 de mayo, Los Ángeles, 12 de octubre, Vencer o Morir, Popeye, Polo Sur, un techo para los pobres, Camino al Sol, en Camino al Sol también se va la luz, sí, y en Naciones Unidas también el diamante. Tomen sus apuntes. Metan en este momento la ropa, la lavadora, por favor, a la secadora, cocine con tiempo, haga el almuerzo desde ya, amigo televidente, madre de familia. Más sectores, Jorge, vamos desde las 9 de la mañana en una hora, Sauces 3, Sauces 5, Sauces 4, hay también Acuarela del Río, Brisas del Río, El Limonal, Cooperativa Médica Guayas, ahí hay muchos sectores, Juan Pablo II, junto a la CTG. Así mismo, desde las 9 de la mañana hasta las 11 y desde las 17 horas hasta las 18 horas, Cooperativa 25 de enero, 1 y 2, Luchar y Vencer, también Isla Galápagos, 24 de mayo, 5 de agosto, 10 de agosto, Unión Cívica, Dios da para todos, aunque ahora se va a ir la luz, también en Rivera del Guayas, Juan Marcos, Brisas del Guayas, 8 de marzo, Pradera, Los Cipreses, Eugenio Espejo y también en el sector de Ecuagram. Los sectores que en una hora se va a la luz. Ok.